Pero me hicieron un allanamiento esta mañana, como a las 5 de la mañana, yo estaba acostado con mis dos hijas El fiscal nunca se vio y cuando venía saliendo, supuestamente apareció una media llena de droga Una media llena de droga, que yo no vendo droga, que le encondieron en la ropa de las hijas ¿A qué tú te dedicaste? Ahora mismo no estaba haciendo nada porque tenía problemas Pero tenía pensado entregarme ¿Estás usando varios robos? ¿Por qué no te entregaste? ¿Por qué no te entregaste? ¿Por qué no tengo ayudas conmigo? ¿Y de la querella del Draco? No vendo droga nada, y el fiscal rompió la puerta en mi casa y de todo Esta mañana, me hicieron un allanamiento, como a las 5 de la mañana ¿Y de las acusaciones del Draco? ¿Qué hay un video? Hay varias, hay varias querellas Eso fue lo único que me salían droga Pues la situación que mi hijo era prófugo de la justicia, lo andaban buscando por robo Y viene a Edgar y se tira allá y me le pone droga Mi hijo no vende droga, mi hijo es ladrón Mi hijo es un delincuente porque es droga Pero mi hijo no vende droga, mi hijo nunca ha vendido droga Entonces ellos vienen y me le ponen una media llena de marihuana y de perico ¿Cuánto ha vendido? Mi hijo tiene 23 años, cumplió dena Pero me hicieron un allanamiento esta mañana, como a las 5 de la mañana, yo estaba acostado con mis dos hijas El fiscal nunca se vio y cuando venía saliendo, supuestamente apareció una media llena de droga ¿Una media? Una media llena de droga, que yo no vendo droga, que le encondieron en la ropa de las hijas ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuánto ha vendido? Mi hijo tiene 23 años, cumplió dena Pero me hicieron un allanamiento esta mañana, como a las 5 de la mañana, yo estaba acostado con mis dos hijas El fiscal nunca se vio y cuando venía saliendo, supuestamente apareció una media llena de droga ¿Una media? Una media llena de droga, que yo no vendo droga, que le encondieron en la ropa de las hijas ¿A quién tú te dedicaste? ¿Eh? Ahora mismo no estaba, no estaba haciendo nada, porque tenía problemas con la justicia Pero tenía pensado entregarme ¿Está acostumbrado varios robos? ¿Por qué no te entregaste? ¿Eh? ¿Por qué no te entregaste? Porque no tengo ayuda con la mía ¿Y de la querella del Draco? No vendo droga nada, y el fiscal rompió la puerta en mi casa y de esto, esta mañana, me hice un allanamiento, como a las 5 de la mañana ¿Y de las acosaciones del Draco, que hay un video? Eso fue lo único que me salían droga Pues la situación que mi hijo era prófugo de la justicia, lo andaban buscando por robo Y viene el Icán, y se tira allá y me le pone droga Mi hijo no vende droga, mi hijo es ladrón Mi hijo es un delincuente porque es roba Pero mi hijo no vende droga, mi hijo nunca vendió droga Entonces ellos vienen y me le ponen una media llena de marihuana y de perico ¿Cuánto haces? Mi hijo tiene 23 años, cumplió de edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!